El programa Conoce tu Universidad continúa generando entusiasmo, identidad y pertenencia entre los integrantes de la BADY. En esta ocasión la convivencia se realizó en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, donde numerosos trabajadores académicos, administrativos y manuales acudieron junto con sus familiares para disfrutar de una agradable jornada, y participar en las actividades organizadas para ellos. El rector José de Jesús Williams, acompañado de directivos del campus y de la Administración Central, dio la bienvenida a los asistentes, recalcando que Conoce tu Universidad es un evento que nos permite integrarnos más, fortalecer los lazos de unión entre nosotros, y brindar la oportunidad a nuestras familias para que convivan con las familias de los compañeros. Es una iniciativa creada para reforzar los lazos de unión entre la comunidad BADY, enfatizó. Como en ocasiones anteriores, el programa ofreció una amplia variedad de atractivas actividades recreativas tanto para niños, jóvenes y adultos como para adultos mayores. Se informa en un boletín, las familias disfrutaron de paseos a caballo, trenecito, touribus y el toro mecánico, así como un espectáculo de danzón. Participaron en mini torneos de fútbol rápido, jalasoga, talleres de pintura, cerámica, asalto a la bandera, rally, juego de lotería, brincolines y pintacaritas. Este encuentro se distinguió por la presencia del rancho Bonil de la BADY, cuyos colaboradores ofrecieron información sobre el mismo, y el programa de educación ambiental que ofrece, durante el cual los participantes se alojan en viviendas tradicionales mayas, y realizan diversas actividades para acercarse y apreciar mejor a la naturaleza. Celia Rosado Aviles, directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas, se dijo feliz de la respuesta que ha tenido Conoce tu Universidad entre la comunidad de la BADY. Nos sentimos felices de ver la respuesta de los miembros del campus, apropiándose de esta su casa, la universidad, agregó. La directora de la Facultad de Educación, Julieta Guerrero Walker, también manifestó su entusiasmo con esta iniciativa al resaltar que Conoce tu Universidad es una fiesta donde los universitarios tenemos la oportunidad de convivir con nuestras familias al tiempo que ellas conocen nuestro centro de trabajo. Nutrida presencia del personal y sus familias fue el testimonio, una vez más, de la aceptación que ha tenido Conoce tu Universidad en todos los sitios de la universidad donde se ha realizado. Los planteles universitarios, además de ser sitios de enseñanza y aprendizaje, son sitios de encuentro y de sana convivencia, como lo han demostrado todas las jornadas de Conoce tu Universidad. Diversión el director de la Facultad de Derecho, Carlos Macedón Hernández, asistió al evento. Conoce tu Universidad el directivo subrayó la importancia de convivir para conocer, apreciar y valorar esa institución, es una excelente iniciativa que merece todo nuestro apoyo, ya que permite reforzar nuestro sentido de pertenencia a la UAVI, y nos hace ver que nuestro trabajo es reconocido.